... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al que será por ahora... ...el último programa de la temporada de Teatro Crítico. Nos vamos de vacaciones, no porque nosotros queramos, porque nosotros estaríamos aquí... ...todos los días de la semana charlando con ustedes. Pero nos obligan. Como decía, es el último programa de la temporada por ahora... ...y vamos a tratar de un asunto que, aunque surgió hace ya unas semanas... ...sigue teniendo repercusión en prensa, sobre todo prensa escrita... ...como es el asunto de la publicación de la encíclica del Papa Benedicto XVI... ...o de Josef Ratzinger, como ustedes prefieran, Cáritas y Inveritate. Nos acompañan esta noche Marcelino Suárez Ardura. Buenas noches Marcelino y José Manuel Rodríguez Pardo para hablar precisamente... ...sobre lo que acabo de decir, sobre esta encíclica. Esta encíclica que se ha presentado, y esto no es casual, quiero decir, quien crea esto... ...es que es muy ingenuo, unos días después de la cumbre del G8 en Láquila, en Italia. Precisamente unos días antes, Benedicto XVI ya anunciaba públicamente la publicación de esta encíclica... ...en una carta que le enviaba Silvio Berlusconi, como anfitrión de esta cumbre del G8... ...y en la que venía a apuntar los puntos más importantes de la encíclica. ¿Es, como dicen, un giro a la izquierda del Vaticano, esta encíclica de Benedicto XVI? José Manuel. Realmente decir eso de la izquierda o de la derecha así no quiere decir nada. Es como decir un giro al centro, como se dice tanto ahora. Sobre todo si no se define qué es izquierda o qué es derecha. Y vamos, para empezar, la Iglesia Católica no puede definirse como de izquierda... ...independientemente de lo que se piense de eso, porque la Iglesia Católica siempre fue uno de los pilares del antiguo régimen. Es decir, estaba el trono y el altar. Y la alianza del trono, las monarquías y el altar, la Iglesia Católica es el antiguo régimen, la derecha tradicional. Entonces no es ni mucho menos un giro a la izquierda, como algunos se imaginan, claro. En sus ensoñaciones, en su confusión ideológica también, porque, en fin, ¿qué vamos a decir? La cuestión es que la Iglesia Católica, que era parte del antiguo régimen, cuando caen las monarquías absolutistas, cuando cae ese antiguo régimen... ...y surgen los estados nacionales, que tenemos aún hoy día, digamos que la Iglesia Católica queda un poco fuera de juego... ...porque ya, digamos, tiene que cambiar sus doctrinas y amoldarse a la situación existente. ¿Y cómo se amolda? Y esto es importante. Pues ya en el siglo XIX, precisamente mediante otra encíclica del Papa León XIII, llamada de Baru Novaru... ...sobre las cosas nuevas, propone un catolicismo social, del que saldrá lo que luego se llama democracia cristiana. ¿Qué es eso? Pues, digamos, respecto al modo de producción capitalista existente... ...pero exigiendo las asociaciones y sindicatos, derechos sociales, asistencia social, en competencia, precisamente con las izquierdas de corte socialista. Podríamos decir, contra los anarquistas, contra la socialdemocracia, contra la izquierda comunista también. Y de alguna manera lo que está sucediendo con esta encíclica de caridad en la verdad es proponer, por así decir, una alternativa a lo que es la socialdemocracia... ...o, digamos, una alternativa dentro de lo que es el estado del bienestar, dentro de lo que se ha llamado la democracia cristiana. Claro, ¿qué es la socialdemocracia? ¿Qué es la democracia cristiana? Pues, vienen a ser dos caras de la misma moneda hoy día. Es, digamos, el mantener el orden capitalista existente... ...pero preocupándose, pues, de las asimetrías, de la pobreza que pueda haber, los problemas que, en fin, que en plena crisis está viviendo la gente de pie... ...y, como bien sabemos, pues, la Iglesia está ayudando a esa gente, pues, por medio de Cáritas y por medio de muchas asociaciones, ONGs también. Claro, que se dicen de izquierdas, pero resulta que la mayoría son de la Iglesia. Entonces, digamos que lo que propugna Benedicto XVI en esa encíclica es algo bastante parecido, pues, a lo que defendía León XIII, pues, hace poco más o menos un siglo. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo y, además, añadiría que, aparte de interpretar, como muy bien hizo José Manuel, en términos de la situación social que vive la Iglesia... ...habría que ver esta encíclica nueva en términos del resto de las encíclicas. Es decir, que no se trata tanto de un giro a la izquierda, sino de que la Iglesia modula su posición en una situación nueva, que es la situación en la que hoy llamamos globalización... ...pero teniendo en cuenta la tradición interna de la Iglesia. Es la tradición que, como muy bien ha dicho, parte del rerun novarum de León XIII, pero que, además, es la tradición que viene después... ...con popularum progreso y solicitudo rei socialis que había publicado Juan Pablo II. Por lo tanto, se sitúa dentro de esa tradición. Y, además, hay que tener en cuenta dos cosas muy interesantes. Justamente, León XIII es el papa que sigue a Pío IX. Pío IX no es el papa que vive la pérdida de los territorios reales de la Iglesia. Es decir, los estados pontificios desaparecen en 1870, que es cuando se convoca Vaticano I. Entonces, la postura de Pío IX es una postura frente a la democracia, frente al liberalismo... ...y frente a las corrientes radicales del momento. Y lo que hace, y cuando a finales del siglo XIX, primera internacional, segunda internacional, surgen las generaciones de izquierdas... ...pues estaríamos hablando de la tercera, incluso de la cuarta generación de izquierda... ...pues empieza a aparecer una doctrina frente a estas, que es la de rerun novarum de León XIII. Esta doctrina de rerun novarum lo único que hace es ir modulándose posteriormente en las otras ocasiones. Hay que tener en cuenta también Vaticano II y Juan XXIII, y después de Juan XXIII, por supuesto, Pablo VI... ...que hace una modulación del rerun novarum en términos de oponerse también a la situación de los bloques. Lo que ocurre es que ahora la situación, la Unión Soviética ha caído y la situación no es de bloques. La situación no es de bloques antagónicos como era la URSS frente a los Estados Unidos... ...o frente a lo que se llamaba en aquel momento el pacto de Varsovia frente a la OTAN. Y por lo tanto surge una nueva modulación de esa tradición de la Iglesia. Así que no se trata tanto de que haya un giro a la izquierda, sino de que se mantiene en el ser, por decirlo de alguna manera... ...comodulándose a la escala de nuestro tiempo, claro. De hecho, en la propia encíclica, Benedicto XVI le dedica un capítulo entero al mensaje de la Popular en Progreso, de Pablo VI. Es decir, que no es algo que surja de la nada, ¿no? Claro, sí, sí, es el primer capítulo de la encíclica. En este primer capítulo lo que él hace es, precisamente, instalarse en esa tradición... ...y acudir a la Popular en Progreso y, además, acudir también a Rebun Novaru, a las dos... ...bueno, y a Solicitudio Reus Occialis, que las va citando constantemente a lo largo de toda la encíclica. Es decir, que está constantemente construyendo las obras anteriores... ...pero poniendo los puntos sobre los aspectos puntuales modernos o actuales. Es decir, los problemas de la bioética, el tema de la globalización, el tercer mundo, etc. Los temas actuales. Pero sí que parece, con respecto a esta encíclica, o al mensaje, o a la ideología que está detrás y delante de esta encíclica... ...ha confundido bastante al personal, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, El País, en una editorial del día 12 de julio, decía encíclica contundente. El Papa cree que solo una autoridad mundial puede afrontar los desafíos de nuestro tiempo, con un punto de sorpresa. Santiago Carrillo decía que el Papa lo que había hecho era haber copiado a Marx. Y que en realidad era un demagogo y lo que había hecho era copiar a Marx. Parece que hay cierta confusión con el mensaje de esta encíclica. Lo que pasa es que la confusión está en las propias cabezas de quienes han escrito esos comentarios. Esa es la cuestión. Porque una prueba de lo que yo decía de la Iglesia Católica como derecha, otra cosa son las modulaciones que pueda tener. En este caso estamos ante una derecha de corte social, por todo el tema de la cuestión social. Es que la encíclica se titula Caridad en la Verdad. Es decir, la caridad, una de las tres virtudes teologales, junto a la fe y la esperanza, que son sobrenaturales, según dice la doctrina católica. Entonces, claro, que él tiene que ver todo ese elemento sobrenatural, además con el Papa a la cabeza. Claro, cuando el Papa dice, hace falta un nuevo orden mundial, pues claro, dirigido por quién? Pues por el sumo pontífice, efectivamente. Me lo dice la ONU, ¿eh? Bueno, pero evidentemente hablamos de la ONU, claro. Hay quien dice, pues la ONU es como la Santa Alianza, claro, y el Papa en la cabeza. Hay un problema, de fondo, que es que la Iglesia Católica, digamos que no es, aunque tuviera unos estados vaticanos, que todavía existen, digamos, sobre el papel, aunque sea propiamente un estado, pues realmente no ejerce como tal o no se compromete con una posición política determinada. Digamos que la Iglesia Católica es una especie de sociedad, entre comillas, anarquista. Decía San Agustín aquello de que la sociedad perfecta es la Iglesia y la impura y pecaminosa es el Estado. Entonces, pues no le interesa demasiado que los estados sean fuertes y que puedan nominar a la propia Iglesia. Es decir, lo que le interesa es la fragmentación, el tender a separarse de determinadas posiciones. El Papa nunca dirá, si aborda alguna temática sobre el aborto, sobre las uniones homosexuales, según algunos matrimonios, pues nunca dirá, pues tal persona hace mal. No, dirá, hay que condenar determinadas posturas. Entonces, supongo que lo del Gobierno Mundial, la ONU, pues irá por una vía parecida, me imagino yo. Claro, y además está bien traído a San Agustín porque es precisamente el Benito XVI que habla de esa construcción, es un desiderato, pero la encíclica lo dice, esa construcción de la ciudad de Dios. Y es una construcción hacia la que pretendería ir corrigiéndose la ciudad del hombre. Constantemente está haciendo la alusión hacia esos dos tipos de ciudades que no son unos mismos que la tradición agustiniana. Así que en este sentido, evidentemente, yo sí que me inclinaría también, igual que José Manuel, a decir que lo que está es suministrando los aportes para la derecha socialista de cada uno de los estados, teniendo en cuenta que se podría considerar a este estado como un estado transversal, que además cruza al resto de los estados a través de sus capas corticales. Entonces, la Iglesia Católica, en ese sentido, está haciendo sus propios planes, etc. Ahora, también podríamos ver aquí contenidos, y cuando mucha gente lo dice, no sé si Carrillo ha dicho, porque no lo he escuchado, pero si Carrillo ha dicho eso, es que Carrillo no se entera. Como muchas otras cosas, como respecto a los nacionalismos fraccionarios españoles y muchas otras cosas, o no se quiere enterar. Pero la Iglesia, aquí se correspondería, si tiene algún contenido de izquierda, con una izquierda de tipo indefinido, extravagante o divagante, vamos, divagante en todo caso. En el programa, déjame solo citar las palabras de Santiago Carrillo, en el programa de Gemma Nierga, que saben que participa como tertuliano en la cadena SER, hablando precisamente de la reunión del G8, Carrillo dice, hay que acabar con todos estos grupitos, debe haber un órgano que es la ONU, y la presentadora le dice, Santiago, está diciendo lo mismo que el Papa, se da cuenta, ¿no? Y Carrillo dice, es que el Papa ha copiado a Marx en alguna de las cosas. Y luego sigue la conversación y tal, y dice, o sea, que ha visto al Papa marxista. Y dice, no, no, el Papa es un demagogo. Desde mi punto de vista, esa encíclica encubre otra política real del Papa y del Vaticano, que no es acabar con la avaricia del capitalismo y tal y cual, sino que es seguir manteniendo las costumbres tradicionales, frenar el avance de la historia. Y claro, a un público como el suyo, al que les está diciendo que las costumbres son perversas y tal y cual, hay que darle de vez en cuando algo que entienda mejor. Y lo que entiende de muchísima gente es que este mundo es injusto y hay que cambiar las cosas. Carrillo ahí está mezclando churras con marinas, como ha hecho siempre, por otro lado. ¿Qué tiene que ver la ONU con el marxismo? Habría que leer lo que dice Marx de los derechos humanos, que son derechos burgueses, formalistas completamente, que sirven para mantener el orden existente, que van contra las revoluciones, claro, porque son derechos subjetivos, en fin. Bueno, Carrillo ahí desbarra por completo. Pero aquí hay una cuestión que es la que embarulla todo, que es lo de la teología de la liberación, que se consideró de izquierdas en su día, el cura guerrillero Camilo Torres, en fin, hay muchos teóricos que hoy día, pues, sus textos están condenados por la congregación de la fe, antes llamada Inquisición Vaticana. Que presidía precisamente José Ratzinger. De Ratzinger, efectivamente. Y entonces lo que pasa es que eso de la teología de la liberación, en realidad, pues, era un instrumento de la Iglesia Católica, pues, para fines tan terrenos, pues, como evitar que el marxismo les ganase la partida. Lo que pasa es que entonces, en plena Guerra Fría, pues, eso no se veía tan claro. En fin, toda esa mezcla de indigenismo, de una especie, pues, de doctrina reana, ¿no?, que dice que las obras salvan, y entonces los marxistas, aunque sean ateos, pues, también entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Es una liberación ultraterrena. Pues, todo ese barullo que había en medio, pues, en medio de la lucha de bloques, como estaban en contra de Estados Unidos, y parece que la Unión Soviética estaba detrás, ¿no?, el caso de Nicaragua, por ejemplo, pues, aquello se veía de izquierdas. Pero hoy día eso es pura derecha, en fin, eso es, es que, vamos, en fin, ya dice bastante de lo que es Carrillo, pues, con esa mezcla que hace, de la ONU, del Papa, que si el Papa está en contra de la historia, bueno, ¿y por qué? Si ha sobrevivido más de mil años, son mil, no, dos mil años de historia, es la Iglesia Católica. Eso no va contra la historia, pues, porque la constituye plenamente, vamos. No, la posición de Carrillo se explica muy bien por la deriva que tiene tanto, bueno, no sabría dónde situar, tampoco él mismo sabría dónde situarse si como una quinta generación de izquierdas o como una cuarta generación de izquierdas, pero la deriva de Carrillo, pues, es esa y explica muy bien sus posturas, ¿no? Siempre tuvo tanto demandas entre la socialdemocracia y el comunismo. O sea, él había venido del PSOE y había fundado el PC junto con otra gente, y luego siempre se mantuvo en el PC con una posición de establecer puentes, ¿no? De ahí el eurocomunismo, etcétera. Y luego le echaron del PC, hizo su partido, y como fracasó aquello, pues, dejó que todos entraran en el PSOE. Y él se mantuvo, pues, ahí en los lindes del Partido Socialista. Interpreta como interpreta la encíclica, ¿no? Pero la interpretación de la encíclica, vamos, la interpretación que cabe es la interpretación de la propia tradición de la Iglesia desde el renovarum, sobre las cosas modernas de León XIII, y no cabe otra interpretación, como es una encíclica de izquierdas, y, en todo caso, lo que cabe es interpretarla como una encíclica que está suministrando el soporte ideológico a una derecha socialista, a una derecha socialista que está aferrada o alineada en torno a los estados determinados, otra posibilidad, ¿no? Tras la publicación de la encíclica, en las primeras noticias de prensa, y lo estuvimos comentando la semana pasada, aquí, por supuesto, fuera de cámara, el periódico El País publicó en su edición digital un primer comentario sobre esta encíclica, en un tono de sorpresa, al igual que la editorial, pero un tono de sorpresa en el que el mensaje que se desprendía tras leer esa primera noticia, que luego, horas después, cambiaron, por cierto, era algo así como, anda, mira el Papa que está haciendo la misma política que Zapatero, cuando podría ser, digo yo, la lectura a la inversa, ¿no? Sí. Pues posiblemente sea la inversa, ¿no? Aparte de que, bueno, la encíclica de Benedicto XVI tiene un precedente al respecto de lo que yo decía de las virtudes teologales, que es la fide satratio, de Juan Pablo II, donde se defiende, precisamente, la doctrina escolástica más tradicional, y, de hecho, dicen las malas lenguas, que la firmó Juan Pablo II, pero que la escribió el entonces Racimio. Y, claro, lo que ahí se ve, realmente, pues es el papel de la Iglesia Católica, la importancia histórica que tiene y que todavía tiene, vamos. De hecho, cuando los funerales del último Papa, la unanimidad era completa, todos los jefes de Estado acudieron a sus funerales, y hay una cuestión, sin embargo, que la parte de la importancia que pueda tener la Iglesia, pues son los fines que se puedan marcar con esta encíclica, porque el Papa, de hecho, en la encíclica habla muchas veces, pues, del relativismo, que hay que combatir el relativismo, claro. En las sociedades europeas, actualmente, pues hay mucho relativismo, parece que vale todo, pero en el resto del mundo habrá que ver si los chinos, los islámicos, si otro tipo de católicos, pues, que viven en otras condiciones, o cristianos en general, si son relativistas. A mí me parece que no, para nada. Que allí asumen la doctrina, vamos, la doctrina correspondiente la asumen sin ningún tipo de relativismo, y tienen muy claro quién es el enemigo. Entonces, lo que habría que ver es, no solo la publicación y consecuencias, sino, realmente, qué es lo que busca el Papa con esta encíclica, a quién se dirige. Parece, por lo que yo decía de la democracia cristiana en la socialdemocracia, que es una cosa de ámbito, podríamos decir, europeo-occidental, de las sociedades del bienestar, en principio, pero, en fin, habría que ver qué es lo que busca el propio Papa con esta encíclica. Volviendo al escenario, no, Marcelino. Sí, no, bueno, iba a comentar otro tema, aparte, y estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel, iba a comentar sobre la ideología, la interpretación que hace de los tres sectores, el sector del Estado, el sector de la sociedad civil y el sector, diríamos, no lucrativo, el sector de las ONGs y de la Iglesia. Él lo dice exactamente así, él dice, cuando habla de economía, habla del papel que tiene que representar el Estado, pero que el Estado no es todo, y que también hay otro papel que representa, de alguna manera, las sociedades que él llama sociedades profit, o que buscan el provecho, y las sociedades que él denomina no profit, que no buscan el provecho. Con lo cual, está manejando ahí una teoría de la integración de los tres sectores, y manejando una teoría que, en todo caso, es una teoría metafísica o falsa, porque se supone que cuando está hablando de las sociedades no profit, y que las sociedades profit, es decir, las que buscan el provecho, el lucro, en otra manera, pues que estas sociedades profit, o negocios, los business profit, que buscan el provecho, son sociedades que tienen que servirse también de lo que puedan aprender de las sociedades no profit, de las business no profit, dice él, que no buscan el provecho. En última instancia, está buscando también una coartada, quizás, acaso, desde dentro, porque no hay que olvidar que la encíclica está hecha desde la parte de la Iglesia, es decir, no está hecha desde la parte del género humano, aunque él esté dirigida al género humano. Entonces, que probablemente está pensando en las propias organizaciones de la Iglesia Católica, orientadas a la caridad, efectivamente, las organizaciones no gubernamentales católicas, que pueden implantarse en otros lugares del tercer mundo, etc., y la orientación de estas sociedades, pues, el relativismo del que habla José Manuel, pues, puede entenderse, interpretarse también por ahí. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos a ellas, pero cuidado, no vamos a caer en un emicismo, esto visto desde la perspectiva de la filosofía moral de la propia Iglesia, claro, por supuesto. Claro, de hecho, los tres sectores de los que tú hablas se convierten en dos, porque las ONGs también son sociedad civil. Esa es, digamos, la eclesía frente al Estado, por decirlo de alguna manera. Y a propósito de la implantación de la Iglesia Católica en otros lugares, claro, hay un problema y es que, aunque el Papa y otros teólogos que estén a su lado, pues, lo vean muy claro, pues, un católico de América, otro de África, pues, tienen misiones muy distintas. Bueno, en África son prácticamente animistas. En América, pues, parece por momentos que están como casi, parece que tienen al luteranismo por todo el tema de la teología de la liberación, toda esta prédica que han hecho los evangelistas por allí. Y, de hecho, pues, la Iglesia Católica, pues, por esas zonas se utiliza grupos como los carismáticos para captarlos, los que son ya prácticamente protestantes. Entonces, quizás esta encíclica esté dirigiéndose, pues, a esa base. Como ya empezó a hacer Juan Pablo II, pues, pocos años antes de que terminara su papado. Es decir, se trata, pues, de superar esa crisis que hay, pues, entre los católicos de base de fundamentos y de doctrina, que es muy fuerte, de hecho. No sería una interpretación desacertada, sobre todo si tenemos en cuenta que ya cuando se publicó aquella otra famosa, la que tiene que ver con la salvación de la razón, pues, a lo bien la interpretó como una crítica desde dentro a los modernos. Es decir, a ese movimiento que surge a finales del siglo XIX y que de alguna manera podía entender a la disolución de la doctrina que tiene que ver sobre la fe y la razón, etc. Entonces, bueno, pues, no estaría mal ver hasta dónde esa interpretación podría llegar. Y ya para terminar, no sé si saben ustedes que Durán y Lleida, en su blog, recomendó a Silvio Berlusconi leer la nueva encíclica para ordenar su comportamiento personal. ¿Creen ustedes que es un buen consejo? Si acaso hay algo reprochable del comportamiento personal de Durán y Lleida. Porque es él el que debe de verlo y entonces el que debe de verlo en la encíclica también lo que pasa. Es decir, que como conoce el pecado, él tiene que hablar, tiene que explicitar un poco de qué está hablando, por qué. Hombre, sobre esto, pues, está la famosa anécdota de San Ambrosio de Milán, que logró que San Agustín dejara su vida pecaminosa y se convirtiera en uno de los mayores doctores de la Iglesia. Milán anda por ahí cerca de dónde está Berlusconi, así que a lo mejor se obra el milagro, quién sabe. Puede ser que veamos a Berlusconi convertido en un doctor de la Iglesia, como decía José Manuel, y lo tenemos que dejar aquí. Nos vamos de vacaciones, no porque queramos, ya lo he dicho al principio, nos vamos obligados. Nos vemos dentro de unas semanas aquí en Teatro Crítico, no veo televisión, así que tengan paciencia y en unos días nos volvemos a ver. Buenas noches y feliz verano. ¡Suscríbete al canal!